Purifícame Es por eso que yo clamo a ti Purifícame, oh Señor Jesús Purifícame con tu sangre Si yo quiero expresarte adoración Como un vaso de oro en la casa del Rey Purifícame, Señor Jesús Llévame hacia tu río Quiero contemplar tu rostro, Señor Si es lo que más quiero, mi Jesús Purifícame, Señor Jesús Llévame al lugar santísimo Yo no soy merecedor de este amor Sé que tu gracia me basta Purifícame Purifícame, oh Señor Jesús Purifícame con tu sangre Quiero estar siempre en tu presencia Es por eso que yo clamo a ti Purifícame, Señor Jesús Llévame hacia tu río Quiero contemplar tu rostro, Señor Si es lo que más quiero, mi Jesús Purifícame, Señor Jesús Llévame al lugar santísimo Yo no soy merecedor de este amor Y sé que tu gracia me basta Purifícame, Señor Jesús Purifícame, Señor Jesús Purifícame, Señor Jesús Purifícame, Señor Jesús Jurifícame Señor Jesús, llévame a Dios, quiero contemplar tu voz por Señor, si es lo que más quiero mi Jesús. Jurifícame Señor, llévame a Dios, santísimo, yo soy merecedor de este amor, hace que tu gracia me basta, jurifícame. Jurifícame Señor, llévame a Dios, santísimo, yo soy merecedor de este amor, hace que tu gracia me basta, jurifícame.